Entonces estamos aquí esperando a Eddy, es una toma por acá atrás, mira, es la gente que está esperando, ahí vienen llegando más creo, no sé, estamos esperando que llegue Eddy, los 40 años de Eddy. Pero si hay como varios restaurantes, de repente la persona quiere comer. Eddy aquí estamos esperando y yo creo que tú no sabes, tú no sabes que estamos aquí esperando por ti. Me dijeron por ahí que en 10 minutos llegaba, pero ya hace, hace por ahí como 5 minutos. Entonces de aquí alcanzo a ver allá afuera. No, no, la opción de hacer el zoom. Ah, no, no. Comadre, estamos aquí esperando a Eddy. Estamos esperando a Eddy. Sí, estamos esperando a Eddy. La fiesta sorpresa de Eddy. Sí, estamos esperando a Eddy. Bueno, ya ahorita dentro de poco llega. Fiesta sorpresa, sí. Otra sorpresa. Claro, ojalá no tenga llamado a él hoy. Ah, va a ser tu pieza, ¿no? No, llamaste a él. Quien más está por acá, vení. Por eso, no se llama sorpresa. Sorpresa. ¿Por qué no lo llevan ahí? Mirá. La chalita. Si quiere, no sé. Ah, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo dice, cómo dice? Que nos contamos allá, todos, porque vienen, dice que ya vienen. Ah, sí, bueno, entonces, no sé, como quieran, se esconden o, 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 ¿cómo hacen? Vente, vente, yo de acá. Vente acá, ven. Vente, vente acá. Estamos esperando a Eddy. ¿En qué momento llegará a Eddy, ya? No sé que ya está aquí ya. Ah, ya está, ya está aquí. ¿Ya está aquí ya? De pronto está buscando el parqueo. Está buscando parking, compadre. Sí, compadre, sí. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Muy, muy contento de estar aquí. Gloria a Dios. ¿En qué momento parece Eddy? Tremenda. Pero ahí va a ser una sorpresa, compadre. Sí, mira. Nos escondemos ahí, nos escondemos, y cuando llega ahí hacemos... Si pudiera apagar las luces sería bueno, ¿no? Bueno, son ideas porque se pueden considerar mientras llega. Ahí me dijo también la hermana también que si nos escondemos. Ahí viene Claudio por allá. Bueno, y seguimos esperando. Veamos, ¿qué dicen por acá? ¿Está excited about it coming? ¿Está excited about it coming? ¿Eso es? Oh, ¿y? No, 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 no. ¿Está excited about it coming o no? No, 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 no. De momento. Ok, estamos aquí grabando la sorpresa de Eddy. Pues yo casi no voy a cumplir sorpresa, pero esta vez no sé, es como diferente, me siento como... Está escondido como que... Pero dicen por ahí que si apagamos los focos y todo y... No creo que nos dejen pagar. ¿Ah? No creo que nos dejen pagar las luces. No, no creo, ¿verdad? Pero igual de allá acá no se ve porque yo ahorita que venía entrando no veía a los que estaban acá atrás que dieron que al frente del playground y yo me paré allá al frente buscando y no vino entonces pero era muy chico allá al frente del playground sí y que dice Yadel esperando la sorpresa de Eddy nada nada seguimos esperando a Eddy 10 minutos pero hace ya más de 10 minutos debe venir por ahí está acomodando acá las sillas acomodando todo para la llegada de Eddy, ni se espera Eddy esto así que Eddy después que veas este video te vas a sorprender de lo que te teníamos aquí preparado estamos esperándote para celebrar tus 40 años y el señor tiene cosas grandes para tu vida con Maylene, con tu hija y con todos los que vienen y que van a creer en Cristo Jesús por causa tuya porque tú tomaste la decisión de seguirlo a él y él te va a bendecir abundantemente y te va a dar incluso más de lo que tú te imaginas porque los que esperamos en él él siempre nos sorprende con mucho más bendiciones para ti para tu familia en este día que cumples 40 años y qué lindo qué lindo que ya pronto vas a llegar para celebrar estamos esperando con expectativas cuándo aparecerás por ahí y quién más falta para llegar acá no viene Sergio si eres Sergio Morales no viene y Michael Michael viene con Karen ok viene viene también Alfredo con una cosa no, no ¿eh? ¿de quién más viene? Michael mi hermano hola ¿cómo estás? ¿se acuerda de él? ¿pato? ¡ay Dios! ¿quién está por ahí? hola ¿cómo estás ahí? bien, bien ¿se acuerda de él usted? eh ¿Patricio Carreño? ¿Patricio Carreño? ah, su esposo vea pues hace no mucho hablé con él hace como como un mes o menos como una semana Patricio vea ¿cómo está? está en Chile sí, sí ah, usted es la esposa de él ¿no se acuerda de mí? sí le damos al aeropuerto cuando yo creo que esa fue la primera vez que regresó ¿qué? y pues yo le digo que regrese mira ¿con quién me encontré acá? con Gabriel ¿y cómo está usted? bien, gracias ¿y cómo se conoce con Edi o con...? no, no yo estoy en la Mercedes ah, ya, ya, ya me he invitado a comprar ya, ok sí, ve que somos una familia tremendo qué bonito sí vea Patricio espíjate bueno, Patricio nos vemos chao, güey qué bueno sí, hacía rato que no me veía con usted eso fue en el 2000 antes de COVID ¿no fue? creo que sí, en 2018 2019 sí y él regresó de nuevo, de vuelta y otra vez regresó sí, ha regresado como tres veces y regresó otra vez no, ya no que me pasa que me ha podido conseguir un trabajo ajá ya tiene 64 años es un poco difícil pero hola Adrián gracias a Patricio y todo eso sí mi amiga me dijo vamos a comprar como yo saco hace tiempo ¿qué año? qué bueno, qué bueno sí, sí y vive ahí mismo en la Holy Drive sí ahí mismo yo no me acordaba de tu nombre y me decía yo lo conozco él decía mi amiga yo lo conozco él pero es a que vos se llama sí no, para el cumpleaños de él pues él pidió sorpresa qué bueno ahí nos vemos sí bueno ¿cómo es? ¿qué? lo que quieran que va que este video es para él para el cumpleaños muchas felicidades Eddy espero disfrute estos 40 y prepárate que pronto vienen los 50 pronto vienen los 50 pronto vienen los 6 ok ok seguimos esperando seguimos esperando a ver quién más está por acá Lio, ¿cómo estás? bien bien y para jugar fútbol ¿cuándo? el jueves yo creo que la otra semana va a haber como un training que van a dar de un entrenador Matías va a ir y va a ir los otros niños si quieres ir ¿y qué expectativas tienes para el cumpleaños de Eddy? ¿estás esperando? no ¿no? ya, ya vienen llegaron llegaron pero llegaron ¿a dónde? acá al estacionamiento al estacionamiento bueno seguimos esperando a Eddy bueno bueno ya ahora sí parece que ahora sí parece que está entrando hay que ¿estás esperando? el audio el audio está grabando el video ahí no sí 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 bueno ahora sí vamos a acercarnos acá para ver si se ven o no ¿por qué? ¿is he coming? ¿or no? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está Eddy? ¿dónde está Eddy? ¿dónde están que no los veo? ¿dónde están que no los veo? no, no sé anda por ahí anda por ahí anda por ahí ve pero ya está ahí afuera que se entre y no dile que se entre porque yo voy a entrar pero cuando ya, ya, ya ok oye cuando vea el tío dice tiene que me voy a andar a top 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 te creen te creen este es el cumple de sorpresa más esperado oye chico, más esperado este es el cumple de sorpresa más esperado seguro para mí es el más esperado parece que han tenido que venir en bus si vinieron en guagua vinieron en guagua hoy si, si yo creo que vinieron en guagua hoy porque ellos van a llegar a las 7 y la gente que llegara a las 6 y media ya, ya si, si se escucha yo si ya y que hora es 7 7 7 7 10 bueno 7 7 7 7 10 7 10 7 7 10 10 10 10 10 Mira, un saludito a la cámara, chico, un saludito a la cámara Dile, Eddy, un feliz cumpleaños, guajiro Feliz cumpleaños, guajiro Hombre El feliz cumpleaños a Eddy, feliz cumpleaños a Eddy que te está demorando Acá la cámara A Yonari, mira, aquí ven Oye, Eddy, amo que tengo hambre Feliz cumpleaños a Eddy Feliz cumpleaños a Eddy Mucha, 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 mucha felicidad Así es, gracias Casi, casi llega, pero feliz cumpleaños a Eddy Feliz cumpleaños a Eddy Feliz cumpleaños a Eddy, genial, que lo pasen muchos más Qué bueno, estamos esperando de aquí, que ya debe estar que llega Cuarenta Nada, nada, nada Por acá yo Feliz cumpleaños a Eddy Feliz cumpleaños a Eddy Happy birthday, Eddy Feliz cumpleaños a Eddy Feliz cumpleaños a Eddy vamos a ver y todavía 40 más mínimo está más mínimo si feliz cumpleaños a este y estamos pero ya ya vio que ya está llegando ya está llegando ya ya seguimos esperando a eddie y iguales a esconderse que está aquí de las mesas o por acá está acá atrás de no a no por acá está el vídeo es torneo donde no hay espacio no hay espacio no no aquí el feliz cumpleaños a eddie feliz cumpleaños estamos esperando ya no pero igual no no para un vídeo personal pero igual pues yo cuando venía entrando no no mire como nunca había uno como quien está allá o no viene estamos aquí directamente de ese club que no sé el nombre así en 20 20 y estamos acá directamente hablando del 20 league esperando el cumpleaños del día y ya estamos todos con hambre porque se han demorado un montón como buen sul americano no llega la hora eso es normal de todos los americanos pero igual estamos todos contentos porque mientras más grande tu hambre más más le gusta la comida así que pero también estamos una sonrisa para que lleguen luego y más una expectativa para que lleguen luego y así también con toda la familia de la iglesia global family church y también con todos los cubanos de sidney australia o por lo menos una buena porción de hecho y ellos también un día ojalá sean parte de global family church de la iglesia universal de dios no de la iglesia universal de la tierra de la universal universal de la universal iglesia de dios que está en la biblia no la no el brand de la iglesia brasileña y estamos contentos porque por saber que estamos disfrutando en familia familia es un proyecto de dios es un proyecto para dar cierto el señor ha creado familia el mismo señor no es nunca estuvo solo dios es padre y espíritu santo la trinidad de dios está ahí para mostrar que familia es su proyecto de dios es un proyecto y el señor ha soñado conmigo contigo con todos como sus hijos y y después ha creado todas las cosas para su gloria entonces estamos aquí reunidos como familia disfrutando la vida disfrutando la bendición de dios que nos ha dado posibilidad de de tener una vida en abundancia y de disfrutar las cosas con sabiduría no dejando que las cosas nos domine a nosotros pero sabiendo que tenemos que posee nuestra vida nuestra vida con sabiduría para la gloria del señor ya están llegando me parece que ya están vendiendo donde están ellos no los veo todavía estábamos todos en la expectativa todo se juntan están todas para estar dentro fuera estamos todos juntos afuera en lo que está fuera dicen 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 que tenemos que estar fuera esperando el cumpleaños de la del día entonces se llama la mitad a mitad están llegando yo ya veo para adentro está entrando no no es para saltar van llegando van llegando van llegando y el 54 no puedo contar porque no sé cuán lejos está todo sí me no 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 es no no ¡Felicumple! ¡Felicumple! Gracias, gracias. ¡Felicumpleano! ¡Felicumple! Mucha emoción, mucha emoción, muchos amigos. Yo quiero saber quién tiene más amigos que Ed. Tienen muchos amigos que los quieren. Tengo... Querido él, querido él. Una palabra, una palabra. Es una gran sorpresa. Esto que ha hecho mi esposa, yo no me lo esperaba. Todavía me falta alguna gente para dar unos cuantos besos. Pero vaya, estoy muy emocionado de tenerlos aquí. No lo voy a imaginar. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, feliz cumpleaños. Oye, no quería venir para acá, quería sentar allá. Y yo, no, mi amor, dale. No estoy diciendo. A ver, sentarnos, a ver si me pongo y escucho. Y tú, ¿quieres atrás? ¿Quieres atrás? ¡Vamos, vamos! Muchísimas gracias a todos por venir. Es una bendición para nosotros tenerlos a todos aquí, de verdad. Estoy muy emocionada. Gracias a todos, todos los amo. Edi ni se imaginaba. Qué lindo, qué lindo. este momento y nunca se imaginaba esto está sorprendido y bueno el señor es bueno con él todo el tiempo la serie nunca te imaginaba esta serie yo nunca te imaginaba esto pero es un detallazo para ti hermano los cuarenta no se cumple todos los días que cuarenta de cuarenta qué lindos y no ¡Ah! ¡Mira! ¡Chuchurri! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Y nosotros que la ventanita mirando ahí! ¡Jajaja! ¿Están bravos bro? ¡Oye! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira! ¡Mira a sus padres! ¡Yo tengo un sobre! ¡Pareil cumpleaños! El día de hoy es el día de hoy, muchos años más. Estaba en la familia de los niños y las niñas. Y mucho que parecía el mar. ¡A ver! ¡Eso! Bueno, la fija mujer. La comadre, la comadre, la comadre. ¡Feliz cumpleaños para él! 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 ¡Nilda, Nilda, Nilda! ¡Nilda! ¡Nos vemos luego! ¡Bye, bye!